Para mí lo primero es que tú como persona con discapacidad te des a conocer y expliques a tu entorno, a las personas que van a trabajar contigo, al final las necesidades que tienes. Los valores que más me mueven sobre todo es la capacidad, la resiliencia, el compañerismo, al final también trabajo en equipo en todos los aspectos de mi vida y bueno la resiliencia porque al final ya no solo por la discapacidad sino en cualquier momento. Bueno yo creo que coincido con uno, con Alba, el caso de la residencia por todo lo que hemos tenido que vivir, al final bueno son una persona que eres capaz de enfrentar como decía antes a muchísimos retos y luego también la humildad, yo creo que es muy importante este punto para poder reaccionarte con todas las personas para poder sobre todo aprender porque creo que la vida es esto exactamente, un camino donde poder aprender unos de otros. Sinceramente yo creo que el día que consigamos que se deje de hablar de inclusión será el día que realmente exista. Todo el mundo yo creo que tiene sus diferencias, no se trata de compararnos unos con otros sino de ver el potencial de cada persona y bueno pues utilizarlo para hacer realmente cosas memorables en la vida. Gracias. 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 Gracias.